¡Música! Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y contarles que el diputado nacional Martín Lustó sufrió una agresión, esto fue hace un ratito, nada más. Esto fue por parte de empleados del Banco Provincia que estaban reclamando contra la reforma previsional del Vapro y en ese marco ocurrió estas imágenes, estos incidentes, este ataque contra Lustó. Lo vemos. Finalmente lo tuvo que ayudar la policía para poder salir del lugar. Allí vemos unos hombres con chaleco de policía tratando de ayudar a Martín Lustó, que casi lo linchan. Allí estaba él caminando por la zona de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, allí se estaba realizando una protesta con empleados del Banco Provincia en protesta por la reforma jubilatoria de Provincia. Bueno, cuando lo ven a Lustó, casi lo linchan. Un Lustó que fue titular del Banco Provincia hace algunos años ya, ahí lo vemos cuando, bueno, intenta salir, ahí se lo llevan, acompañado para evitar, bueno, que sigan las agresiones contra el diputado nacional, que la pasó realmente muy mal, esto es ahí encallado al 200, precisamente donde está la Casa de la Provincia de Buenos Aires y donde manifestantes reclamaban contra la reforma previsional del Banco Provincia. Recordamos que Martín Lustó fue Ministro de la Producción durante la gobernación de Felipe Solá, presidente del BAPRO entre 2005 y 2007 y del grupo BAPRO también. Esto sucedía entonces en inmediaciones allí de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, en donde un grupo de empleados del Banco Provincia protestaban en rechazo a la reforma jubilatoria del BAPRO y cuando distinguieron que quien caminaba por allí era el diputado Martín Lustó, bueno, casi lo linchan. La verdad que la policía tuvo que intervenir para que no sufriera lesiones y para poder salir del lugar. Un diputado que estaba intentando también llegar al Congreso de la Nación, a la Comisión de Hacienda para hablar precisamente de la cuestión tributaria, en ese marco pasó por allí y se encontró con estos manifestantes que lo agredieron mientras reclamaban contra la reforma previsional del Banco Provincia, del cual fue titular hace unos años nada más. Lo cierto es que el diputado nacional no pasó un buen momento y tuvo que retirarse de allí gracias a la intervención de la policía porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Serios incidentes entonces con el diputado nacional Lustó. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema porque en el día de ayer obtuvo media sanción en diputados la reforma tributaria y hoy en el Senado obtuvo dictamen de comisión, una comisión en la cual se esperaba...